Por una de esas tres opciones, que buen toque para Iago, Aspas, puede tocar, lo hace, Isco en el área, Isco, el servicio, el toque y el empate de España, Dani Ceballos, gol, gol de la Roja, respuesta inmediata. Me encontré unos videillos dignos de ser compartidos, así que espero que les gusten y aquí les dejo a este fan de SR7. Este es Dembélé. Y este soy yo, cuando mis amigos me dicen que van a meter equipo y me tengo que poner en forma. ¿Algún fan de Roy Keane en la casa? Y esto, Damos y Caballeros, es un sueño cumplido. Dejenme saber en los comentarios si les gustó este tipo de videos al final, déjame tu like, suscríbete si no lo has hecho, nos vemos en el siguiente video, y no olviden que los chidos le pegan detrás del dedos. Bye. Eh, voilà, c'est beau.